Amador Arteaga Zagún, presidente de Acorte, señaló los motivos por los cuales considera que la visita del presidente Calderón no es bienvenida al estado de Baja California. Las medidas centralistas que ha tomado el gobierno federal han dado al traste con los negocios de la calle Primera. Situación, según dicen los comerciantes, vulnera su forma de ganarse la vida. El presidente de la República viene a cortar un listón, viene a comer con el señor gobernador y viene a hacer acto con quien él le hace el trabajo, con quien le aplaude y le levanta la mano. No viene a hablar con el sector empresarial, no nos viene a dar la cara, tanta problemática que tenemos que nos tiene que dar una respuesta a él directamente porque son medidas que él aplica desde el centro del país. Afirmó Arteaga Zagún que el presidente de México canceló una reunión con los empresarios bajacalifornianos porque no quiere tocar el tema de la restricción de dólares, una medida, según dijo, que ha provocado desconfianza en los turistas extranjeros. Tiene una percepción, en primer lugar, que somos un país violento e inseguro, es una crisis global, pero yo lo reitero, son medidas centralistas que toma el gobierno y que acumulan en contra de nosotros el que el turista deje de venir a Baja California y a nuestro país. En primer lugar, como te reitero, la crisis económica, la percepción de inseguridad, todas las restricciones para entrar a nuestro país, el SIAVE, y ahora con la dolarización, con la restricción de dólares, pues hacen que el norteamericano piense que estamos dejando de recibir su moneda, entonces se le complica más y si le ponemos tantas trabas, pues ¿qué toman? Dice el poco americano que puede venir, sabes que no visito Baja California, no visito México. Con imágenes de Azael Godínez, informó para síntesis, Francisco La Chica.